Bueno, señores, lo que hay que poner en su lugar también son esta gente. Esto está fresquito así del horno, con un café súper recién hecho. Esto es lo que el noticiero de televisión castrista acaba de sacar sobre los peloteros castristas también. Para todos aquellos que defendieron el team Aceres, que era el team de la dictadura. Escuchemos. Compartan. Saludos. Ya comienza la información deportiva al mediodía. En Pinar del Río fueron recibidos los integrantes del equipo Cuba que representaron a esa provincia en el Clásico Mundial de Béisbol. El pueblo pinareño se reunió en el Parque de la Independencia de la Ciudad Capital para recibir a los atletas a la provincia que nos representaron en el quinto Clásico Mundial de Béisbol. A la acogida asistieron Yamile Ramos Cordero, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en la provincia. Rubén Ramos Moreno, gobernador de Pinar del Río, glorias y autoridades del deporte. El joven Frank Abel Álvarez, en nombre de los peloteros del territorio, habló sobre lo reñido y complicado que fue el evento. Estamos muy satisfechos, muy satisfechos porque realmente pasamos momentos difíciles. Solamente lo sabemos nosotros los que estábamos ahí, los 30, los entrenadores, todo lo que pasamos. Y ya cuando llegamos a Miami, las adversidades que sabíamos que iban a suceder, pues nosotros no le paramos bolas. Nosotros salimos a jugar nuestra pelota. Nos salió y nos salió. Nos salió y nos salió y nos salió. Nos salió y nos salió y nos salió. Pinar del Río aportó cinco integrantes a la nómina cubana que alcanzó las semifinales en el Clásico Mundial de Béisbol. En ellos los lanzadores Frank Abel Álvarez, Iván Moinello y Rayel Martínez, el receptor Lorenzo Quintana y el entrenador Pedro Luis Lazo. Desde Pinar del Río, Ernesto Amaya Esquivel. En Matanzas, Yurifel Gracial, Joaquín Illera, Andrés Pérez y el entrenador Armando Ferrer. ¿Qué? Sigue, no, no, sigue la pelota ahí. Fueron acogidos por Suselis Morfa González, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en la provincia yumurina, así también como estudiantes y trabajadores. Matanzas cuenta con amplio protagonismo en Clásicos, con actuaciones encumbradas de Yadir Drey, Yadir Mujica, Ariel Martínez y Bárbaro Arruena, virales dentro de la selección. En la ceremonia de recibimiento a los cuatro de los ocho jugadores de ese territorio que intervinieron en el más importante torneo de selecciones nacionales a nivel mundial, Suselis Morfa González, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Matanzas, entregó reconocimientos a los participantes. Y en la jornada de ayer, Japón se convirtió en el segundo finalista del quinto Clásico Mundial de Béisbol. Quiero decirte que en el juego de Japón, no sé si anda por ahí el video, en el juego de Japón, mi amor, lo tiene alguien, lo tiene o Sandy en Instagram, o Sandy, o Osme, me damos un segundito, porque en el juego de Japón, que ya no era Cuba la que estaba jugando, ¿ok? En el juego de Japón, pues se oye, ¡Viva Cuba Libre! ¡Ah, la historia! Y tuvieron que empezar a mutear el juego. Lo tengo aquí, lo tengo aquí, de hecho. Lo puso, lo puso Luis en los memes. Ah, lo puso Luis, sí, yo estaba buscando y no recordaba como dónde que se había puesto. O sea, ya, es como Too Much, ni siquiera están jugando, no nos importa. Ellos ya, en la final, en la final, o en la semifinal, yo no sé. Ah, mira, gente, yo lo confundí, no sé a veces nada. Hola, hola. Hola, hola. Ahí. Parle-out. ¿Qué estábamos viendo? Completamente, completamente. Y ahora sé si estábamos donde se va a ver. Así es como tiene que ser, mi amor. Así es como tiene que ser. hasta que así Tiene uno Ah, sí Tiene uno, se mutean Los números de Bart El deporte no es política, no, casi nada Saca por tercera Hola, hola Me cago en la madre de los campes Me cago en la madre de los campes Pero eso está genial Porque hasta el final los cubanos van a ver el deporte Genial, genial Porque los cubanos van a ver el deporte, señor De verdad que sí, eso está brutal, me encanta ¿Te has visto en mesa? Sí Ay, sacando la lengua y todo Ay, jugando aquí, vito Yo todo me vengo con eso Ahora, ahora, ¿no? Yo todo me vengo con eso Tiene que ser fuerte para este tipo Tiene que ser fuerte para él Que le hayan hecho eso En el estadio Mira Bruno aquí Cosita, cosita Lo pusieron ahí No, no, para nada No, pero lo bajaron del Mercedes Yo lo dije ayer Lo bajaron del Mercedes Lo pusieron ahí Mira, usted se baja del Mercedes Aquí no ganamos ni siquiera el clásico a la bobaja Ni con los deportistas de Yuma Que comen, viste No ganamos Pues no, esto es una cosa Y tú, y el señor Caner y la machi De verdad Los avalados que tienen Que deben ser comunistas Imagínate tú Pues entonces Están osos ¿Entiendes? Mira, Eiza Cuba Dice Todo el que ponga un granito de arena Para acabar con el comunismo Y con la dictadura cubana Hay que apoyarlo Me parece totalmente de acuerdo Incluso La madrina Que ahora no le gusta el directorio Pero ella apoyó a Junior Y decía que había que apoyar Y yo No me gustaba a Junior Sentía que Estuvo muy lejano Yo no la apoyé La convocatoria Es decir, yo sentía que había algo mal ahí Pero Aún así dije Él estaba llamando a las calles O sea, yo no puedo ir contra ese llamado a las calles Es tres meses después Bueno, él es que está en Cuba Y él que decide salir Cuando va a salir Y se apoyó a Junior Como la madrina Apoyó a Junior Y nos equivocamos Completamente Yo no la apoyé Yo no la apoyé Yo no la apoyé Yo no la apoyé Ay, que lo apoyó Divierta Que si me está viendo Me va a matarse y le digo eso Yo no la apoyé Yo no la apoyé Y divierta de testigo Que yo no la apoyé Y a Ana Uno puede pensar Ay, qué pesa Ana Pero es que hay que darle la razón Es como Daola Que cuando le dices Esto no me gusta No la apoyé No me voy a gustar Y no No sirve Y en la casa tuvimos discusiones Vale, discusiones no es así, señor El debate El debate en la casa Porque somos activistas Y nuestra vida es esto Tú sabes Obviamente siempre se habla De qué opinas No siempre estamos de acuerdo Ni siquiera Yo y yo estamos de acuerdo Claro Ustedes están hablando de eso Me da mucha gracia Porque ellos están ahora histéricos Porque dicen que hay un muro propagandístico Que hay un bloque propagandístico Que nosotros Que somos el sindicato comunista Tú sabes Yo estoy muy mal Con la relación que tenemos todos Con todos Entre los influencers Sin darse cuenta Que no hay un muro propagandístico Aquí cada cual habla De lo que quiera hablar Y además tenemos Que un debate de perros Exacto Exactamente Sí, no se crean Sí, no se crean Sí, porque la gente puede creernos Pero sabes que Tienen que estar dolidos Porque el señor Laca Y tengo que decirlo Sí fue a eso Fue a separarnos Y hubo un momento Que podemos decirlo Que sí hubo un impas Que me lloró Sí Porque claro Hasta que obviamente Se destapan Las realidades Claro que sí Pero ahora Estamos de nuevo Súper ahí Pero no es que Yo pienso lo mismo Que Robertico O que Carlito O Lui y yo Ni siquiera Lui y yo Estos juntos Estos juntos Estos juntos Estos juntos En temas específicos Y además quiero decirte A veces No nos convencemos Los unos a los otros No Exacto Mira vamos a dejar de ir Porque mañana Ya no nos van a poner de acuerdo Y seguimos ¿Me entiendes? Hay veces que sí Que uno razona Y tú dices Coño es verdad Tienes razón Y tú le das la razón Yo pienso que es Que es madurez También política En todos los sentidos Saber cuando un debate No va más allá Porque tú tienes unos argumentos Yo tengo otros Y no nos convencemos Ninguna de las dos Y también hay que ser muy maduro Políticamente hablando Para analizar una cosa Y escuchar el argumento De la otra persona Y decirle Tienes razón Voy a ti Incluso Quiero decirte que En la confianza Que nos tenemos Es muy importante A veces Que incluso Puede que yo no te comprenda Y eso es una cosa Que yo he practicado Muchas veces Anteriores Con Rosa Con el plebiscito Porque todo el mundo Piensa que yo Es ciego Es ciego Y además que no emite Opinión Etcétera No es así Lo que pasa es que Por un problema estratégico Yo digo Ana Lema me da Esta opinión Y yo no la comparto Pero por respeto Y por admiración Porque yo sé Que es una persona inteligente Sé que es una persona Y mira Le he tenido que dar la razón Igual que a Alex Y al revés Claro, no Claro, claro Entonces Yo tengo que decir Mira Voy a dejarlo quieto Voy a dejarlo quieto Exacto Porque vamos a ver El tiempo Qué es lo que dice El tiempo va a decir Pero estratégicamente hablando No es que hay un bloque Propagandístico Es que voy a decir Mira, vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo quieto Porque si no estamos de acuerdo Hay algo ahí Que no está correcto Vamos a esperar A ver qué es lo que Porque el tiempo Es el mejor juez Ese sí no se equivoca De ello De ello En la prueba del tiempo Solamente la pasamos los reales Y la prueba está aquí Que estamos 15 años después Estamos aquí sentados O sea Así mismo Así mismo Y la prueba del tiempo Y la prueba del tiempo